¡Ooooh! Todo check in un Nuevo vídeo de EAFC 24 Y ooooh Tendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros El nuevo SBC de Mejora de 100 Winter Wildcarts 5 días de invierno, como queréis llamarlo Nueve SBC que bueno, suele salir en casi todos los eventos La verdad es un SBC que ya conocemos más que de sobra Que bueno, pues nos trae muchísimos jugadores Aunque la mayoría de ellos son bronces y platas Pero bueno, hay como 40 jugadores de oro único Así que bueno, vamos a ver el SBC Por supuesto, vamos a hacerlo en mi cuenta y vamos a abrirlo A ver si nos tocará algo interesante Así que bueno, antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Mohamed Salah Del evento de Winter Wildcarts Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Así que yo que tú, me suscribiría Dicho esto, vamos a hacer primero la mejora de inicio diario Que luego se me olvida, ¿vale? Ya se me olvida un día y no quiero que suceda de nuevo ¿Vale? Así que hacemos la mejor inicio diario Nos dan nuestro sobrecito Y vámonos a la sección de objetivos A reclamar el objetivo que nos den hoy Bueno, que os dieron hallar a todo el mundo Solo que yo, como digo, voy un día retrasado, ¿vale? Y nos dan, bueno, pues el player pick de siempre Y el héroe de Dudek, ¿vale? Aunque como digo, esto lo conseguiríais vosotros ayer Yo voy un día por detrás Porque se me olvidó Bueno, tenemos aquí un pick Vamos a pillar, yo que sé A Ian Rush Porque no lo tengo Y bueno, pues nada Ya hoy os habrán dado a vosotros Un... 10 más 80 Y al día siguiente ya os darán Pues el 20 más 84 Y al acabar el grupo El triple más 87 La verdad que Dan buenas cositas Así que bueno, vamos a abrir el sobre que nos hayan dado Por si nos tocara algún jugador interesante para el SBC Lo dudo, sinceramente Que nos toque algún jugador interesante Como para hacer la mejora 100 Pero bueno, vamos a abrirlo Que, pues bueno, no nos viene mal Y si conseguimos algo para el SBC Pues mejor todavía, ¿vale? Así que bueno, en este sobre La verdad que no nos ha tocado nada Pero bueno, descartando consumibles Sacamos alguna que otra monedita Por aquí tenemos mejora de oro O mejora de dos jugadores únicos Como queréis llamarlo Tenemos argentino Y por aquí tenemos Otamendi Bueno, pues guardamos Otamendi por ahí Que igual lo puedo entregar en el SBC Así que bueno, vamos a la sección de SBC Nos vamos a la sección de mejoras Y por aquí vamos a tener la mejora que estamos buscando ¿Vale? Que sería esta Mejora de comodines de invierno 100 Nos dan 40 jugadores de oro único 35 de plata único Y 25 de bronce único, ¿vale? Así que bueno, nos piden una plantilla de 83 con IF Y una plantilla de 84 Así que vamos a empezar por la de 84 Ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar por la plantilla que más nos pida Aunque bueno, piden 84 Tampoco es ninguna locura, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por esta La de 84 Creo que jugadores de 84 no tengo muchos Sinceramente Porque me he hecho tantas veces ya El player pick de IF Que se me complica lo de tener jugadores de 84 Pero bueno, igualmente vamos a intentarlo, ¿vale? Con todo lo que tenga Mira, eh... Uf, ¿qué podemos poner? Es que no me gusta entregar cartas especiales La verdad Bueno, a Marcos Llorente lo podemos poner, la verdad A Hakimi Bueno, ¿qué vale Hakimi? Es que quiero entregarlo, ¿vale? Porque no lo uso sinceramente Pero bueno, si es una carta Que es cara Y me va a costar en un futuro comprarla Si me hace falta para algo Pues tampoco lo voy a entregar, ¿no? Vale, 3.000 monedas Entregamos a Hakimi Entregamos a Lola Yang Entregamos a Sar también Venga, da igual que saca especiales Tampoco quiero tener tanta carta por aquí Que no voy a usar en mi vida Ponemos por aquí a Drio Wedge Bueno, mejor a Baltimore Que Drio Wedge del R-Device Me puede servir alguna vez Lo dudo, sinceramente Pero por si acaso Y ya pues ponemos cartas de 83 de media ¿Vale? Esto que sepáis que me ha dolido Tener que entregar cartas especiales No me gusta para nada Pero bueno, tampoco son cartas Como digo, que no voy a usar en mi vida Así que tampoco hay problema Así que bueno, entregamos esto Y tenemos el primer SBC completado El de valoración 84 ¿Vale? Así que bueno, sin problema Primero SBC muy sencillo No vamos a abrir el sobre Porque tenemos a Otamendi repetido Y no podemos ¿Vale? Segundo SBC Nos dan un sobre de oro Nos piden valoración 83 Y un IF ¿Vale? Así que muy sencillo también Empezamos por el IF ¿Vale? Vamos a poner A Ostermeyer Por ejemplo 83 Y vamos a seguir ahora ya Con medias normales De 83 ¿Vale? Que bueno, de 83 Sí que tengo bastantes Así que este no me va a causar Ningún problema Ni ningún dolor Como me ha causado El SBC anterior Bueno, vamos ya con los de 83 Que como digo Esto sí que tengo muchísimos Mira, por aquí mismo Ah, pues no tengo tantos jugadores de 83 ¿Eh? Yo pensaba que tenía más Está mi club empezando A estar con complicaciones La verdad He hecho tantos SBCs estos días Con lo de la mejora de IF Para ver si me toca a Lava Que por cierto No me ha tocado ¿Vale? Si tenéis la pregunta No me ha tocado a Lava No hay manera de conseguir a Lava Para evolucionarlo La verdad Mira que quiero, ¿eh? Porque la carta de 93 De media de a Lava Tiene una pinta Que cuidado Pero No estoy teniendo suerte, gente Difícil Bueno, entregamos a Otamendi Y así también Acabamos El SBC Así que bueno Vamos a hacer la miniatura del vídeo Con el SBC De mejora 100 ¿Vale? Mejora de como dirías De invierno 100 Mejora de 100 Winter Wildcars Como queréis llamarlo ¿Vale? Así que bueno Ya tenemos el sobre Y pues vamos a abrirlo Lo primero Guardar a Otamendi Que lo teníamos repetido Se nos complica Pero bueno Guardamos a Otamendi En el club Vamos ahora Con el sobre de oro Que es el que nos han dado Por hacer el SBC De valoración 83 Y después del sobre de oro Abriremos el sobre Que nos han dado Por hacer el de valoración 84 Y luego ya El de 100 ¿Vale? A ver Guante no quiero descartarlo Que me puede servir alguna vez Guardamos por ahí Y vamos ya con el sobre Que nos han dado Por hacer la valoración 84 ¿Vale? Tampoco tenemos carta especial Es algo que no me sorprende Sinceramente Tenemos Bueno Un carrasco por ahí 84 de media Que nos puede servir En algún momento Bueno para algún SBC Ya habéis visto Que tengo pocas medias de 84 Así que me sirve Y vamos ya con el sobre De 100 Este sí que mola gente Tenemos Alemán MC Don Tony Cross No medio 86 Tiene que ser Antonio Cross Sí o sí ¿Vale? Bueno a ver si detrás Subirá algo La verdad que si solo está esto Un poco F ¿No? A ver Tenemos a Show Medio 85 De país 84 Un montón de 83 81 81 80 Un montón de platas Bronces Tenemos a Cross repetido Y Poco más gente Un poco Poco regular La verdad Ha ido Ha ido regular No voy a decir Que guau Que locura Lo que me ha tocado Porque sinceramente No hemos tenido Mucha suerte En el sobre Así que gente Ponedmelo en los comentarios Lo que os ha tocado a vosotros Para mí lo mejor Un Tony Cross Que como digo Tampoco es nada espectacular La verdad Pero bueno Ponedmelo en los comentarios Lo que os ha tocado a vosotros Para ver si he tenido Tan mala suerte o no Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Tampoco en los comentarios